Hola hola colegas que tal, muchas veces cuando estamos iniciando a reparar y nos llegan dispositivos con problemas de carga lo primero que hacemos es que cambiamos el puerto de carga y el dispositivo sigue sin cargar, cambiamos el puerto una y otra vez en esta ocasión les quiero mostrar como descartar si ese puerto de carga está bueno o está dañado para que no perdamos tiempo cambiando el puerto si es el caso que está en buen estado por lo general la mayoría de estos puertos van a venir con la misma configuración en sus pines de izquierda a derecha vamos a tener la línea vbus que es la línea donde tenemos los 5.2 voltios fijos luego le siguen las líneas de datos, datos positivos y datos negativos o al contrario datos negativos y datos positivos dependiendo del dispositivo luego la línea del ID y por último GND tierra vamos a tener algunos puertos donde es un poco distinto ya que el puerto está invertido como pueden ver en este puerto que les muestro acá en el caso de estos puertos que están de manera invertida la configuración de sus pines va a ser al contrario va a ser de derecha a izquierda comenzando por la línea vbus luego datos positivos y negativos o negativos y positivos ahora vamos a pasar a ver cómo descartar que el puerto de carga esté dañado o esté en buen estado lo que vamos a hacer es una prueba muy sencilla donde no vamos a durar ni 5 minutos realizando la prueba simplemente vamos a conectar el cargador al puerto de carga y con el multímetro en escala de voltios vamos a medir cuánto voltaje nos arrojan los pines vamos a comenzar midiendo en el pin del vbus donde debemos tener 5.2 voltios o 5.1 voltios este voltaje tiene que ser fijo no puede variar tampoco puede ser menos de 5 voltios si tenemos 4.8 o 3.5 tendríamos un problema en el puerto entonces el puerto de carga estaría dañado si no tenemos esos 5.2 voltios fijos luego seguirían las líneas de datos las líneas de datos positivo y negativo podríamos decir que son líneas gemelas vamos a tener el mismo voltaje en ambos pines alrededor de 2.5 2.7 voltios pero siempre el mismo voltaje en ambos pines como vemos acá tenemos 2.7 voltios y en el siguiente pin vamos a tener el mismo voltaje 2.7 voltios las líneas de datos son muy importantes ya que hay dispositivos que activan su carga rápida por las líneas de datos por lo general este es el voltaje que vamos a tener 2.7 voltios luego le sigue la línea de identificación en esta línea vamos a tener un voltaje muy cercano a 0 vamos a tener equipos donde vamos a ver cerca de 100 milivolts, 300 milivolts en esta línea lo importante es que veamos un valor así sea solamente 1 o 2 milivolts y por último tendríamos la tierra si la tierra no estuviera conectada no tendríamos voltaje en los pines por acá tenemos este otro tipo de puerto y como podemos ver tenemos más pines con el que les acabo de mostrar pero de igual forma nos vamos a concentrar en las 5 líneas que les mencioné de igual forma vamos a buscar el pin donde tengamos los 5.2 voltios que en este caso sería este pin de acá como podemos ver tenemos los 5.2 voltios luego le seguirían las líneas de datos como vemos tenemos 2.7 voltios y en la que sigue el mismo valor 2.7 voltios identificación como vemos tenemos un valor más alto que en el otro 54 milivolts como les mencionaba en esta línea de identificación lo único que necesitamos es ver un valor y por último quedaría la tierra este puerto está en buen estado por acá tenemos este otro tipo de puerto donde igual podemos realizar la misma prueba y como podemos ver de igual forma tenemos los 5 pines vamos a comenzar igual midiendo la línea del VBUS los 5.2 voltios y como vemos tenemos 5.2 voltios recuerden que tienen que ser siempre fijos las líneas de datos vemos que tenemos 2.7 voltios y en la que sigue deberíamos tener el mismo voltaje 2.7 voltios luego seguiría la identificación como podemos ver nos muestra un voltaje muy cercano a cero solamente 4 milivolts y por último tendríamos la tierra o GND y como pueden ver este puerto también está en buen estado y es una prueba que la realizamos muy rápidamente ahora si ven por acá este puerto se ve en muy mal estado se ve bastante deteriorado muchas veces pasa que nos llega un dispositivo que no carga y vemos que el puerto está así como este bastante feo y de una vez procedemos a cambiarlo pero puede ser que ese puerto aunque esté así deteriorado esté cumpliendo su función y que el problema esté más adelante en la línea entonces de igual forma es bueno que descartemos si el puerto está en buen estado para que no perdamos tiempo cambiándolo y nos concentremos en resolver el problema que estaría más adelante en la línea como les mencionaba anteriormente vamos a tener puertos donde los vamos a tener de manera invertida este puerto es un ejemplo de esos vamos a tener los pines al contrario los vamos a tener de derecha a izquierda como vemos acá tenemos el pin de los 5.2 voltios luego las líneas de datos donde vamos a tener 2.4 voltios vemos que tenemos un poco menos que en el anterior pero como podemos ver tenemos el mismo voltaje en ambos pines si tuviéramos más o menos voltaje en un pin que en el otro podríamos decir que tenemos un problema tampoco podemos tener un voltaje muy bajo un voltio o dos voltios el voltaje tiene que andar alrededor de 2.5 a 2.7 voltios luego seguimos con el ID donde vemos que tenemos un poco más de voltaje que en los anteriores pines tenemos 320 milivolts pero de igual forma está en buen estado y por último tendríamos la tierra entonces podríamos decir que este puerto está en buen estado si este dispositivo me llega con un problema de carga y yo le cambio el puerto de carga el celular va a seguir sin cargar así lo cambie una y otra vez también podemos usar uno de estos aparatitos el famoso dock test si no tuvieran uno de estos también pueden utilizar cualquier cable USB lo cortan y pelan los cables que salen por detrás y esto es muy sencillo que vamos a hacer simplemente vamos a conectar el dock test en el puerto y vamos a medir que tengamos continuidad de los pines a estos puntos algo así es muy sencillo yo prefiero utilizar el método de conectar el cargador de igual forma vamos a hacerlo si no tuviéramos este aparato el dock test con el cable USB que cortamos de igual forma conectamos y medimos que tengamos continuidad de cada pin a cada cable es muy sencillo espero les haya servido el video especialmente a los colegas que están iniciando para que no perdamos tiempo cambiando puertos de carga si el problema lo tenemos más adelante en la tarjeta madre suscríbase al canal denle like y compartan el video nos vemos en un próximo video